Corresponsal Tanto en la felicidad como en la desgracia, estaré a vuestro lado. Luchamos juntos para liberar a este país de la dominación extranjera. Estas fueron las últimas palabras que el mundo escuchó de Patrys Lumumba, el primer, primer ministro del recién independizado Congo. Días más tarde fue asesinado. La libertad es un ideal por el cual, a través de la historia, a través de los siglos, los hombres lucharon y murieron. Había sido elegido solo seis meses antes. Fue una victoria en el tiempo y su meteórica y controvertida carrera fue algo como nada antes visto en el siglo XX. Ahora, 40 años más tarde, una historia de intriga y traición internacional puede ser contada. En Bruselas sabían bien todo lo que sucedía. Dinero de contrabando y un complot de asesinato afectan al más alto nivel. Tal como Sennhoward dijo, indicaba que de una forma u otra debían librarse de ese hombre. Golpizas brutales, un pelotón de fusilamiento y la muerte debajo de un árbol a la luz de la luna. Hicimos cosas que ni un animal haría. Por eso, estábamos ebrios, muy ebrios. Un reciente examen de miles de documentos, conservados en estas carpetas, arrojó luz sobre los complots que hubo detrás de la caída y muerte de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba nació en el África colonial. El extenso territorio de Congo fue delimitado por el rey Leopoldo de Bélgica en la década de 1870, codicioso de sus recursos naturales. La capital que Leopoldo construyó se encontraba a orillas del río Congo, Stanleyville así llamada por el explorador que halló el doctor Livingstone. Lumumba nació en el pequeño poblado de Analúa, en la provincia de Kasai. En una nación con 200 tribus, Lumumba nació en una de las más pequeñas, de agricultores pobres. Los primeros años de la colonización belga fueron notablemente difíciles para los congoleños, y si bien las condiciones luego mejoraron, la vida allí no era un lugar para un hombre joven y ambicioso. Lumumba viajó a Stanleyville donde aprobó un examen para ingresar a un curso de entrenamiento del correo. Luego de nueve meses se graduó con distinciones y comenzó a trabajar como empleado de tercera clase. En ese momento no estaba activamente involucrado en la política. Todos los congoleños eran políticos, pero él era de pensamiento más liberal en política. En 1955 el rey belga visitó el Congo. Entre quienes conoció personalmente se hallaba Lumumba, quien se convertiría en un ionista activo. Estaba comenzando a ser conocido. Al año siguiente formaba parte de un grupo de élite de congoleños, los Evolus, invitado a visitar Bélgica. Eran la pequeña clase media negra del Congo. Debían aprobar un examen de civilización y vivir como los europeos. Pero mientras viajaba era secretamente vigilado por la policía belga sospechado de malversación de fondos. Más tarde sostuvo que su motivación era la injusticia de su bajo salario comparado con el de los superiores belgas. Al regresar a su país fue arrestado y confesó. Había robado 126.000 francos belgas. Pasó 15 meses en prisión. Su paso por la prisión marcó un punto de cambio. África comenzaba a liberarse del colonialismo. Luego de su liberación se volvió más radical. Queríamos ser absolutamente anticolonialistas. Puede que eso suene infantil, pero se trataba de la inmediata liberación de África. Lumumba quería aprovechar esa gran idea y la utilizó para generar presión para la independencia inmediata del Congo. Ahora llevaba una nueva vida en la capital, Leopoldil. Había conseguido un trabajo como vendedor de cerveza. Tenía gran facilidad de palabra y su vida política se desarrollaba con rapidez. En el 58 fue el cofundador de un partido político, el Movimiento Nacional Congoleño. Únicamente entonces el MNC aceptó miembros de todas las tribus y provincias. Esa filosofía de inclusión fue reforzada por un viaje a la recientemente independizada Ghana, cuyo líder, Kwame Nkrumah, era una figura destacada del panafricanismo. Un credo anticolonialista con un matiz socialista que rechazaba el tribalismo por divisivo. Lumumba era el único líder congoleño que se sobrepuso a las dificultades étnicas y las preocupaciones de las tribus que destruyeron a todos los demás partidos. Lumumba fue el primer panafricanista verdadero. Lumumba rápidamente se ganó una reputación para la oratoria persuasiva y emocional. Se estaba convirtiendo en una figura significativa con seguidores leales. 1959 sería decisivo en el Congo. En enero hubo disturbios generalizados. Prosiguieron las muertes. Los belgas ya no podían ignorar el curso de la historia y aceptaron el objetivo de la independencia, pero sin mucha prisa. Los disturbios continuaron en forma esporádica durante todo el año y casi a finales del mismo, Lumumba fue arrestado otra vez y sentenciado a seis meses de prisión por provocar disturbios. Lumumba ahora era visto como el héroe del movimiento por la independencia y como un peligroso agitador. Pero los disturbios habían conmovido a Bruselas. En enero de 1960 el gobierno belga invitó a los políticos a Bruselas para discutir sobre la independencia. Lumumba estaba en prisión en el Congo. El MNC amenazó con boicotear las conversaciones a menos que pudiera asistir. Por orden del gobierno, Lumumba fue enviado a Bruselas. Tuvo una bienvenida salvadora. John Van Lerde era amigo de Lumumba desde sí algunos años. Ahora actuaba como enlace entre su amigo y el por el momento hostil gobierno belga. La imagen que proyectaba al utilizar el vocabulario en esta forma atemorizaba a ciertas personas. Daba la impresión de no ser un hombre que pudiera ser dominado. Y un hombre que no pudiera ser dominado. Era peligroso. El enfrentamiento fue abierto por el primer ministro Gastón Eiskens. Los negociadores belgas eran elocuentes y unidos. Los congoleños por el contrario estaban divididos por rivalidades personales y tribales. Algunos eran ambiciosos, pero entre todos Lumumba impresionaba por sus habilidades y era el líder y vocero efectivo. Bélgica comprendió el precio que nos apegamos a nuestra libertad y a nuestra dignidad. Comprende que nosotros, los congoleños, no seremos hostiles. Solo queremos abolir el sistema colonial que fue la vergüenza del siglo XX. Se estableció el 30 de junio como fecha para la independencia. Faltaban poco más de cuatro meses. Algunos sospechaban que este tardío apuro era una estrategia deliberada. Los belgas esperaban sacar provecho del caos que provocaría. El primer ministro Gastón Eiskens continuó siendo la figura central en el drama que se desarrollaba en el Congo, al igual que el aristócrata Daphremont Linden, quien pronto sería ministro de asuntos africanos, y el rey Boudouin, quien había conocido a Lumumba en el Congo. La campaña electoral estuvo marcada por controversias. Fue declarada a la ley marcial, luego de más disturbios, y durante algunas semanas las autoridades prohibieron a Lumumba hablar en público. A pesar de esto, el MNC emergió como el principal partido único. En junio fue designado el gobierno. Hubo disputas en cuanto a quienes ocuparían puestos claves. Lumumba sería primer ministro y ministro de defensa. Sin embargo, el presidente y jefe de gobierno sería su rival, Josep Casabubu, líder de la poderosa tribu Bakongo. Lumumba se sintió molesto. Otro líder de tribu que no estaba en el gobierno fue Moisés Shombe, jefe de la provincia más próspera del Congo, Katanga, rica en minerales en el sur. Él y Lumumba se odiaban mutuamente. El secretario privado del primer ministro era Josep Mobutu, pronto sería jefe del Estado Mayor del Ejército y el hombre más poderoso del Congo. 30 de junio de 1960, día de la independencia. Amaneció y el rey belga recorrió las calles de Leopoldville con el presidente Casabubu. Lo que debía haber sido un día de celebraciones sería un fatídico día para Patrice Lumumba. En la ceremonia oficial no había lugar para que él hablara. Un descuido que ofendió a su amigo y consejero. Yo leí el discurso del rey y el del Casabubu. Quedé conmocionado. Me preguntaba cómo podía ser posible. El 30 de junio de 1960 hubo un discurso paternalista de mi monarca hablando de Leopoldo II y de las maravillas que Bélgica había hecho en el siglo XIX. En el día de la independencia, cuando la gente se acercaba a la libertad, fue escandaloso. La independencia del Congo es la culminación del trabajo concebido por el genio de Leopoldo II. Emprendido por él con tenaz coraje y continuado con perseverancia por Bélgica. Corrí a casa de Lumumba y le dije Patrice, ¿leíste este texto? Era increíble que sólo el rey y Casabubu hablaran y no el primer ministro. Cuando terminaron le dije que debes ponerte de pie y hablar. Probablemente había sido el peor consejo que Lumumba jamás haya seguido. Luchadores por la independencia, hoy victoriosos, los saludo en nombre del gobierno congoleño. A todos ustedes, mis amigos, que generosamente lucharon a nuestro lado. Hemos conocido la burla, los insultos, las golpizas de la mañana a la noche porque éramos negros. Sabíamos que la ley nunca era la misma para blancos y negros. ¿Quién olvidará a los pelotones de fusilamiento? Los brutales arrestos a quienes se negaban a someterse al régimen de la injusticia, de la opresión y de la explotación. Todos quedaron conmocionados. Eso no estaba en el programa. Vi a Janssen y a ver a Jen a dos o tres metros de distancia. Su bigote temblaba de furia. Vi al rey inclinarse y decir señor presidente ¿esto estaba planeado? Y Casabubu dijo por supuesto que no. Así fue. El rey estaba muy enfadado. Quería irse del Congo inmediatamente. Los belgas no querían tener nada que ver con él luego de esto. La gente dice que fue este discurso lo que ocasionó su fin. Para el gobierno de Lumumba la independencia pronto se convirtió en una pesadilla. Para el 5 de julio había motines en el ejército. Las tropas percibían que la independencia no cambiaría nada y aún estaban a cargo de oficiales blancos. Lumumba destituyó al comandante belga de las fuerzas armadas y promovió en un grado a todos los soldados congoleños. Pero la percepción de que detrás de escena demasiados belgas conservaban gran parte del poder era muy fuerte. había informes de violaciones de mujeres blancas y los belgas comenzaron a huir del país. Bruselas decidió actuar y envió tropas desde Bélgica argumentando que estaban allí solo para proteger a los europeos. Pero pronto habría una confrontación armada entre las fuerzas belgas y las congoleñas. El primer ministro Eichens insistía públicamente en que la misión era estrictamente limitada. Estas intervenciones militares de Bélgica en el Congo tienen en realidad y con toda honestidad como único propósito salvar vidas. Diez más tarde llegó el mayor de los estallidos. La provincia más rica de todas, Katanga dirigida por el antiguo enemigo de Lumumba Moïse Shombe anunció que estaba en secesión. Las tropas belgas ayudaron a asegurar el estado de ruptura. Las grandes ganancias obtenidas de las riquezas de Katanga cobre, oro, diamantes y uranio siempre habían regresado a Bélgica. Quien controlara Katanga tenía el dominio de la mayor parte de las riquezas del Congo. Según las revelaciones de este escritor e historiador Ludo de Witt los archivos del Ministerio de Exteriores Belga muestran que importantes políticos de Bruselas habían dirigido la ruptura del estado de Katanga. Dapremont Linden fue el colaborador cercano del primer ministro fue el enviado del primer ministro belga a Katanga para organizar la secesión y para construir un estado katangueño con funcionarios belgas y militares belgas. El acceso de David a los archivos del Ministerio del Exterior belga también expuso la deliberada decepción de los belgas de la época. La versión oficial del gobierno belga fue que todos los funcionarios y oficiales belgas fueron puestos a disposición del gobierno katangueño. bien, en la práctica los documentos son muy claros todos esos oficiales y funcionarios estaban cumpliendo órdenes del gobierno belga y seguían una política belga. El gobierno de Lumumba estaba en crisis surgió una guerra civil con Katanga Lumumba ordenó a los belgas abandonar el Congo no lo hicieron expulsó la diplomacia belga entonces recurrió a las Naciones Unidas pero al mismo tiempo buscó ayuda donde quiera que pudiera obtenerla. En forma crítica pensó que podía pedir ayuda a los soviéticos eso preocupó a las capitales occidentales. No creo que él haya sido comunista creo que pensó que podía usar a los rusos primero para atemorizar a las potencias occidentales y luego para lograr la ayuda técnica que necesitaba. El peligro de una superpotencia en el Congo hizo que los belgas recurrieran a las Naciones Unidas su secretario general Dag Hammershkert creía que solo las Naciones Unidas podían evitar el desastre pero las propias Naciones Unidas eran un frío campo de batalla y el Congo estaba siendo llevado a la confrontación las primeras tropas de las Naciones Unidas llegaron con una rapidez impresionante pero de inmediato se vieron frustradas las tropas belgas permanecieron en el lugar y los oficiales belgas arruinaron el esfuerzo internacional Está registrado en los informes de las Naciones Unidas que el personal de vigilancia belga hizo imposible que los expertos en vigilancia de las Naciones Unidas pudieran trabajar debidamente El representante militar era el brigadier Inderjit Rikje vio como hasta los belgas eran expulsados los líderes congoleños clave secretamente influenciados incluyendo a Mobutu para entonces jefe del Estado Mayor del Ejército y al presidente Kazabubu La embajada se había trasladado a Brazabil del otro lado del río pero todas las noches venían a verlos porque no eran visibles para la ONU y recién lo descubrimos cuando Mobutu decidió que también le gustaría tener un oficial de enlace indio Ese oficial de la ONU se convertiría en un espía en el campo de Mobutu A este joven le fue tan bien que se sentaba horas a beber champán y brandy y a medianoche llegaron los belgas Los militares estaban influenciando a Mobutu con esas visitas nocturnas Estaban involucrados en el gabinete de Kazabubu Controlaban el gobierno en Leopoldville a todo nivel Al mismo tiempo el dinero de los belgas era secretamente llevado al país para dar apoyo a los rivales de Lumumba En Bruselas sabían bien todo lo que sucedía Tenía unos millones disponibles para mí Louis Marlier fue oficial en el ejército belga colonial Era uno de los que realizaba viajes frecuentes de regreso al Congo por el río a la Brasaville francesa con ayuda de un pasaporte francés En Bruselas sabían que debían removerlo Los ministros políticos nadie debía decirlo Los congolinos también lo sabían Cada vez más desesperado Lumumba realizó un viaje para reclutar ayuda Su relación con el secretario general de la ONU era mala Se sentía frustrado porque no hubieran puesto fin a la secesión de Katanga y que las tropas belgas no hubieran abandonado el Congo En New York hizo una solicitud personal a Dag Hammershkjell La paz en el Congo depende de que las tropas belgas se marchen de inmediato Confiamos en el secretario general de la ONU para que lleve esto a una pronta conclusión Pero en Bruselas tenían planes diferentes Según el consejero del presidente Kazabubu el primer ministro belga Gastón Eiskens había endurecido su resolución En Bruselas el primer ministro Eiskens me llamó y me dijo Kazabubu debe destituirlo y puede hacerlo según la constitución Yo le dije el rey puede destituirlo así de fácil debe tener una razón pero él siguió firme y contestó dígale a Kazabubu que debe destituir a Lumumba Luego de regreso en el Congo los soviéticos proveyeron a Lumumba de aviones de transporte camiones militares y se sospecha armas Lumumba siempre negó ser comunista pero el embajador de Estados Unidos ahora se refería a él como Lumumba Vic Recuerdo al embajador norteamericano diciendo por el amor de Dios librémonos de Lumumba es comunista Siguió el juego de los fríos guerreros americanos Estados Unidos deplora la acción unilateral de la Unión Soviética al proveer aviones y otros equipos para fines militares al Congo por lo tanto agravando una situación ya seria que encuentra a los africanos matando a otros africanos para muchos de nosotros quedaba claro que los rusos estaban haciendo un gran esfuerzo por hacerse cargo por eso se convirtió en un problema clave en la guerra fría 67 días después de haber llegado al poder Patrice Lumumba fue echado fue a través de un anuncio por radio del presidente Kazabubu conforme a la constitución he destituido al primer ministro el señor Patrice Lumumba y también a otros ministros Lumumba se defendió fue al parlamento buscó uno o dos votos de confianza y anunció que era él quien destituiría a Kazabubu el país se quedaba sin líder efectivo sucedió lo inevitable el ejército ocupó el vacío dirigido por el coronel Mobutu el hombre a quien Lumumba había contratado como secretario personal apenas unos meses antes previo al golpe Mobutu compró la lealtad de las tropas rebeldes pagando a los soldados sus salarios adeudados desde hacía tiempo el dinero vino del exterior el golpe de estado se estaba realizando con mucho compromiso de las embajadas occidentales quien tenía el mayor control obviamente los Estados Unidos de América como la principal nación del sistema occidental los británicos se involucraron los franceses también lo hicieron y los rusos por otro lado apoyaban a Lumumba de otro modo Patriz Lumumba entonces fue puesto bajo arresto domiciliario e informal en la residencia del primer ministro estaba rodeado por dos cordones militares uno de tropas de las Naciones Unidas enviadas para protegerlo el segundo alrededor de ellos soldados de Mobutu que querían arrestarlo los archivos del ministro del exterior belga dejan en claro que en occidente aún temían que Lumumba regresara al poder decididos a evitar esto varias naciones occidentales comenzaron a conspirar para asegurar una solución más permanente en todos los informes quedó claro que en ese momento temían que en cualquier momento Lumumba pudiera regresar al poder y en esos días están las primeras órdenes de la mano derecha del ministro de asuntos africanos de Bélgica quien dio luz verde para organizar un comando de acción contra Lumumba esa operación fue la Barracuda fue organizada en la capital congoleña por el coronel Marlier el coronel Marlier niega haber coordinado la operación Barracuda aunque sabía de ella de esta operación Barracuda nunca supe quien organizó el plan fue alguien de Casay o de Bélgica no fuimos nosotros implicaba raptar a Lumumba el 6 de octubre el ministro belga de asuntos africanos Darpremo Linden envió un cable a Katanga escribió que el principal objetivo de la política a partir de ese momento por el bien de Katanga el Congo y Bélgica debía ser la eliminación definitiva de Patrice Lumumba pero el servicio de inteligencia exterior belga no estaba solo al contemplar acciones drásticas documentos conservados en la oficina de registro público de Londres revelan que la cancillería aquí también discutía activamente las posibilidades de eliminar a Lumumba de la escena política este papel de un analista de inteligencia revela comunicaciones del embajador británico en Leopoldville fue escrito por Howard Smith quien más tarde se convertiría en jefe del MI5 concluye veo solamente dos soluciones posibles para el problema la primera es simplemente asegurar el retiro de Lumumba de la escena política matándolo un colega de la cancillería parece estar de acuerdo hay mucho hay mucho por decir para eliminar a Lumumba pero a menos que Mubutu pueda hacerlo arrestar y ejecutar rápidamente tal vez es probable que sobrevive y continúe con su juego pero la palabra final residía en Edward Heath el canciller quien quería lograr una solución política mientras tanto de regreso al este del Congo se desarrollaban feroces luchas entre las facciones a favor y en contra del primer ministro había una ofensiva militar de quienes apoyaban a Lumumba que en un periodo de dos semanas dos semanas y media habían tomado más de la mitad del territorio del Congo así que era seguro que si Lumumba llegaba al poder a través de esa ofensiva habría significado la caída de todo el régimen pro occidental que había en ese lugar tenemos el mensaje de la CIA de la estación local de la CIA que dice bien si no reaccionamos muy rápido será un desastre para la política estadounidense y para el Congo al otro lado del Atlántico los intentos de Estados Unidos por contener a Lumumba habían terminado el director de la CIA en Washington hacía mucho que consideraba a Lumumba como un Castro o aún peor su jefe de servicio en Leopold Villa ahora recibía noticias de una conspiración que parecía salida de las páginas de una novela de espías recibí un mensaje diciendo que era muy reservado etc de alguien que podía reconocer a nuestro oficial alguien a quien reconocería al verlo llegaría y se identificaría como Joe de París y yo debía prestar atención a sus instrucciones nunca había visto algo así normalmente llegaban por cables la ausencia de papel hizo de esto una operación negable lo reconocí cuando caminó hacia mi auto y cuando me dijo lo que querían que hiciera quedé totalmente totalmente sorprendido nunca sugerí un asesinato ni pensaba que fuera aconsejable claro no sabía que era el presidente Eisenhower pero no puedo creer que una decisión como esa fuera tomada sin su aprobación fue algo raro nunca escuché algo así el hombre que fue a encontrarse con Devlin Joe de París era el doctor Sidney Gottlieb el científico jefe de la CIA SID era jefe de la división de servicios técnicos que era la que brindaba todo tipo de equipos especiales era como Q si les agrada y si vieron una película de 007 llegó con una pasta dental que podía matar a un hombre y con otros tipos de venenos que no recuerdo qué forma tenían pero estaban allí yo debía hallar la forma de utilizarlos pero no lo hice finalmente los eché al río Congo cuando expiraron después de su vencimiento cuando las conspiraciones se estaban tramando Lumumba aún era protegido por las tropas de la ONU pero aún en el seno de la institución había animosidad hacia él no podíamos participar en ninguna acción si bien había muchos de nosotros muchos miembros de las Naciones Unidas que habrían estado activamente a favor de liberarnos de ese hombre porque no podríamos hacer nada con él bajo presión y temiendo por su vida Lumumba cometió un error desastroso decidió escapar en una lluviosa noche de fines de noviembre se ocultó en la cajuela de un auto que salía de su residencia su esposa y su hijo estaban con él planeaba ir al este para unirse a las tropas leales cerca de Stanleyville fue un viaje lento su vehículo se detuvo con frecuencia para que Lumumba se dirigiera a los lugareños a pesar de los rumores de que las fuerzas de Mobutu lo perseguían en la noche del 2 de diciembre el vehículo hizo una parada sobre el río Sankuru no había ferry un grupo decidió cruzar en un pequeño bote para alertar a su conductor mientras se esperaban las fuerzas de Mobutu aparecieron en la oscuridad que sucedió luego no queda claro pero se sabe que tras ser capturado Lumumba realizó un pedido a las tropas de las Naciones Unidas para que lo salvaran la orden del mando militar de la ONU fue clara ellos no intervendrían yo estaba en los cuarteles en ese momento cambiamos cables con Nueva York y y supe de su negativa aún yo acepté los hechos de que renunció a nuestra protección luego estuvo en problemas y al regresar nuestra respuesta fue no y yo estaba presente y respaldé esa decisión fue trasladado por avión a Leopoldville donde su humillación fue presenciada por periodistas y oficiales de la ONU aún así nadie intervino para salvar al primer ministro electo de la nación hubo muchos que regresaron diciendo haber visto algo terrible delante de sus ojos quiero decir sabe fue algo incivilizado estaba encadenado en un camión y a cada tanto para beneficio de la audiencia le pegaban lo pateaban sangraba su cabello estaba desarreglado no tenía sus anteojos pasó por nuestro cuartel pero no podíamos intervenir la ONU lo había abandonado a su suerte primero fue llevado a la villa de Mobutu donde el jefe del estado mayor del ejército observaba impasible mientras su antiguo jefe era cada vez más golpeado la esposa de Lumumba observaba indefensa mientras las tropas exaltadas continuaban golpeando al primer ministro Mobutu lo trasladó a una base militar en Thysville cercana a Leopoldville por considerarla un sitio seguro después de seis semanas la famosa fuerza del discurso de Lumumba resultó ser aún peligrosa casi provocó un motín entre sus guardias era una opinión muy generalizada entre los militares de Thysville que quizás hubiera una facción pro Lumumba en Leopoldville que intentaría regresar al poder existía esa posibilidad por eso el gobierno mantuvo una reunión para decidir otro lugar donde llevar a Lumumba Victor Nendaka había estado con Lumumba en la fundación del MNC pero para 1960 pertenecía al servicio secreto de Mobutu y formaba parte de la toma de decisiones sobre el futuro de Lumumba era consciente que los belgas también presionaban para una solución permanente sí mucha presión todo sucedía desde Brazzaville de modo que estaba Bruselas Brazzaville y Leopoldville la presión era muy fuerte el 15 de enero la presión belga se volvió directa y explícita el ministro de asuntos africanos Daspremont Linden envió un mensaje a su gente en Katanga les dio instrucciones para que dijeran a Moisés Schombé que él insistía en que Lumumba fuera transferido a Katanga sin demoras él en efecto había emitido una orden de ejecución apenas unas semanas antes de transferir a Lumumba y semanas antes de que el ministro de asuntos africanos belga ordenara el traslado a Katanga hubo una discusión en la comisión del parlamento belga en la que claramente se explicó que si Lumumba era trasladado a Katanga eso equivalía a una sentencia de muerte que significaba su final Lumumba junto con otros dos ex ministros fue trasladado a Katanga el 17 de enero en el avión fueron golpeados tan brutalmente que el piloto temía que la violencia amenazara el vuelo las tropas de la ONU apostadas en el aeropuerto de Elizabethville fueron alejadas cuando los prisioneros llegaron Lumumba fue puesto bajo custodia de la policía y los militares katangueños vigilados y supervisados por belgas hubo un corto trayecto hasta una villa colonial propiedad de un acaudalado belga Villa Brue llegaron en las últimas horas de la tarde testigos sostienen que los golpes continuaron de parte de los guardias belgas y congoleños los prisioneros también fueron visitados por los ministros del gabinete katangueño y por el propio presidente Shombé los testigos dicen haber visto a Lumumba semiconsciente caído junto a un retrete durante este tiempo los katangueños estaban decidiendo qué hacer con su rival para las 10 de la noche la decisión estaba tomada otro vehículo partió de Villa Brue para dirigirse al monte se detuvieron junto a un gran árbol los tres hombres fueron sacados del automóvil se habían formado tres pelotones de fusilamiento distintos comandados por un belga el capitán Rullien Gat otro belga el comisionado Berchur tenía el comando general el presidente Shombé y dos de sus ministros observaron las ejecuciones a la mañana siguiente el gobierno de Katanga de inmediato comenzó a ocultar los crímenes este hombre Godfrey Munongo ministro del interior llamó a un policía belga Gerard Sutt a su oficina él dijo usted los destruye los hace desaparecer como lo haga no me interesa dijo todo lo que me interesa es que lo haga que desaparezcan una vez que esté hecho nadie hablará del tema es algo terminado Seth y un ayudante exhumaron los cadáveres de tumbas poco profundas quedaron en trozos y los pusimos en ácido en cuanto al ácido teníamos dos envases así de ácido dos envases grandes pero no era suficiente entonces pusimos lo que pudimos en esos envases y con el resto por lo que sea mi ayudante encendió un fuego y destruimos todo estuvimos allí dos días hicimos cosas que ni un animal haría por eso estábamos ebrios muy ebrios para poder hacer algo así cortar a su propio su propio no 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 nadie hoy podría decir exactamente como sucedió no se podría pasarían tres semanas antes de que algo fuera anunciado públicamente un encubrimiento elaborado y plausible si bien los rumores habían circulado durante semanas un hongo declaró que los tres prisioneros habían escapado matado a sus guardias y que habían fugado en automóvil dijo que habían sido reconocidos por lugareños que los habían golpeado hasta matarlos nadie creyó la historia la ira estalló en todo el mundo la izquierda internacional culpó a Bruselas las embajadas de Bélgica fueron atacadas en varias capitales pero no había ninguna evidencia concreta la verdad se tomó su tiempo respondiendo a la nueva evidencia de Ludo de Bitt el parlamento belga en Bruselas ese año abrió una comisión de investigación sobre los hechos que rodearon la muerte de Patrice Lumumba se tomaron testimonios a docenas de testigos que vivían y trabajaban en el Congo en el momento del asesinato el ministro de asuntos exteriores en el parlamento ve que es el momento de revisar nuestra historia especialmente el caso del señor Lumumba si hubo una implicancia belga debemos revisar nuestra historia Ludo de Bitt cree que a través de la comisión de investigación puedan surgir más evidencias confirmando la decisión de Bruselas de dictar los términos del Congo post independencia pero sus investigaciones ya lo condujeron a una clara conclusión acerca del papel belga en el tema hubo funcionarios y oficiales belgas que dirigían bajo el liderazgo político del gobierno belga el principal objetivo era separar a todas las provincias importantes del gobierno central de la autoridad central para que se debilitaran y una confederación de todas esas provincias pudiera ser formada tan solo para reemplazar al gobierno central en los Estados Unidos también deben hacer más ajustes de cuentas desde la realización de esta filmación surgieron nuevas evidencias demostrando que el presidente Eisenhower en efecto ordenó el asesinato de Lumumba una fuente bien informada de Washington dijo al corresponsal que la historia oficial del periodo está siendo escrita otra vez para el Congo la muerte de Lumumba llevó finalmente un periodo dictatorial de 30 años por parte de Mobutu poco antes de su muerte fue expulsado por Loren Kabila un autoproclamado lumumbista aunque él tampoco logró unir a la nación ni establecer la democracia el Congo sigue dividido una vez más el país está acosado por la guerra civil una vez más las Naciones Unidas están allí aún no pueden mantener la paz amigos y enemigos por igual concuerdan en que Patrice Lumumba era un hombre talentoso el único verdadero político destacado del Congo de la época pero para muchos incluyendo a quienes lo apoyaban también tenía personalidad inestable desmedida y quizás también ingenuo en la última carta que escribió a su esposa Polín aún surgía una apasionada visión de su país querida estoy escribiendo esto sin saber si alguna vez lo recibirás o si aún estaré con vida cuando lo leas vivo o muerto libre o arrestado por los colonialistas no soy yo quien importa es el Congo es nuestro pobre pueblo cuya independencia se convirtió en una jaula ya que si no hay dignidad no hay libertad y si no hay justicia no hay dignidad si no hay independencia no hay hombres libres desde la realización de esta película Louis, Marlier y Gerard Set han muerto la historia se sabrá algún día no la historia que enseñan en Bruselas París Washington o las Naciones Unidas sino la historia enseñada en un país liberado del colonialismo y sus gobernantes África escribirá su propia historia y será una historia de gloria y dignidad no llores mi amor sé que mi país que sufrió tanto logrará defender su independencia y su libertad larga vida para el Congo larga vida para África Patriz chau tras la historia la historia a su Fly